Soñé que me amabas, soñé que me querías y me caí de la cama por soñar tonterías. El dolor que siente un burro cuando le tiran del rabo es el dolor que siento yo cuando no estás a mi lado. En la vida humana solo unos pocos sueños se cumplen, la gran mayoría se roncan. Jardiel Poncella. La decisión del primer beso es la más crucial en cualquier historia de amor, porque contiene dentro de sí la rendición. Emil Ludwig. ¿Qué quiere decir fama? ¿Se siente el río la espuma? Pues la fama es espuma en la corriente de la vida. Tagore. Uno aprende a amar, no cuando encuentre a la persona perfecta, sino cuando aprenda a creer en la perfección de una persona imperfecta. El amor auténtico, el amor ideal, el amor del alma, es el que solo desea la felicidad de la persona amada sin exigirle en pago nuestra propia felicidad. Las flores de mi jardín, florecen en primavera pero mi amor por ti, florece la vida entera. El verdadero amor no se conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. Es triste mirar al mar en una noche sin luna pero más triste es amar sin esperanza alguna. En el amor verdadero, la distancia más pequeña es demasiado grande, y sobre la distancia más larga se pueden construir puentes. Amar es entre todos los sentimientos del alma, el que más se parece a la eternidad, el que más nos acerca a ella. Amar es entre todos los sentimientos del alma, el que más nos acerca a ella.